Así es, ir a comer en España de menú. Fuimos al restaurante Cándida, ubicada en Alameda, Málaga. Después de bendecir la mesa, uno de los platos que disfrutamos fue esta ensalada de pollo y esta escalivada con bacalao y huevo de entrantes. Como plato principal, yo me pedí el secreto en tiras a la brasa, delicioso. Pero también había patatas con loma al horno y huevo y pollo tandoori. Los postres que pedimos fueron de almendras y tarta de queso. Por solo 15 euros, disfrutas de un menú con mucha calidad.